Volvimos. La Champions League sigue su paso firme. Hoy nos vamos a enfrentar a Roma y a Zeta en dos jornadas cruciales para clasificar. Vamos a hacer un repasito de cómo venimos en Liga, de cómo venimos también en la competición europea en la que hemos jugado un par de partiditos. Así que esto empieza. El Valencia sigue pie a fondo en busca de su objetivo que es ganar la Champions League. Empezamos. Y lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquito de la táctica nueva para esta temporada, con todos los fichajes, con todos los cambios hechos, pensados en dar un pasito. Adelante. Como dije en el vídeo anterior, la táctica replica roles. Tenemos dos centrales con toque, tenemos dos carrileros en apoyo, tenemos dos segundos volante en ataque, tenemos dos extremos inversos en ataque y un delantero avanzado. ¿Qué es lo que cambian? Las instrucciones individuales y lo que buscamos individualmente sobre cada rol. En los dos carrileros sí buscamos lo mismo, que sean carrileros profundos, aunque a Tsugawara, por ejemplo, no le mantenemos el central desde la cal, le dejamos centrar desde un poquito más atrás, pero más o menos son gente que nos va a dar amplitud, gente que se va a incorporar siempre por fuera. En los defensas con toque es lo mismo, ¿vale? También son roles parecidos y similares. Mientras que en el segundo volante, en el de lado izquierdo, tenemos un tipo que sea un llegador. Regatear menos, disparar más a menudo y subir más. ¿Esto qué implica? Que Arambarri, que es el que ocupa ese lugar, va a ser un llegador de segunda línea y no va a trasladar tanto la pelota desde conducciones. Sin embargo, es algo que sí buscamos desde el otro lado, que sea un poquito más un futbolista capaz de desequilibrar desde el uno contra uno, como puede ser Junus Musa, de ganar muchos metros en conducción y de que podamos manejar ese aspecto de otra manera por ambos perfiles. Y lo mismo en los extremos inversos. Si desde Farías o Barrenechea lo que buscamos es tomar más riesgos, centrar más a menudo, variar la posición, es un futbolista que sea más creador, un futbolista que sea más un enganche, una continuidad en el juego desde el pase o desde el regate, desde el otro costado buscamos un finalizador. Disparar más a menudo, variar la posición, centrar menos a menudo. Queremos que Isi Palazón y Gonzalo Plata sean ejecutores, mientras que Farías y Barrenechea sean gestadores. Y es algo que se está traduciendo bastante viendo números de asistencias, goles, comparando ambas posiciones. Entonces, por aquí tenemos que nuestro creador va a ser el segundo volante y nuestro finalizador el extremo inverso, mientras que por el otro lado tenemos que nuestro creador va a ser el extremo inverso y nuestro finalizador va a ser el segundo volante en tarea de ataque. Aprovechar para deciros que seguramente durante el próximo mes, a partir del 14 de junio hasta el 14 de julio más o menos, es probable que me pase a streamear en Kik y que los directos pasen a ser en esa plataforma para poder hacer una mayor interacción con el chat y para poder hacer un contenido mejor en YouTube, que me requiera menos tiempo, así poder seguir streameando en Kik durante más tiempo y quizás en dobles turnos o algo así. Dicho FM, así como suena, podéis empezar a seguirme en esa plataforma. No sé si es seguro, no sé si va a pasar o no, pero bueno, pueden empezar a seguirme por ahí y veremos qué pasa. ¿Cómo venimos? ¿Cómo viene desarrollando la partida desde la última vez que nos vimos que fue ese duelo frente a Galatasaray? Bueno, vamos a poner los goles de todos los partidos a cámara rápida. Le ganamos 3 a 0 al Levante y quizás estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Cuatro victorias y dos empates, tanto en Liga como en Champions, donde jugamos frente a Shak Tardones. Ganamos 3 a 0 al Levante en un partidazo de Frank Navarro. Le hicimos 3-0 también al Eibar en su vuelta a la primera división. Ganamos 2 a 1 a Osasuna con un gol definitivo de Sergio Camello, que terminó por ser al minuto 28 un poco la tranquilidad. En un partido un poco feo, un partido un poco trabado que nos costó un poquito, pero bueno, luego el descuento de Rubén García no llegó a buen puerto. Terminamos después, jugando entre semana, un partido rarísimo de Champions frente al Shak Tardones, en el que ellos nos lo empataron al minuto 76, otro partido muy trabado, nos cuesta mucho, o nos está costando mucho, jugar de visitante esta temporada. No entiendo muy bien el motivo. Empatamos a unos, un resultado bueno que se podía dar dentro de los partidos que jugamos en Champions de visitante, que hasta ahora fueron todos menos el Anderlecht, así que hemos salido bastante airosos, con tres victorias de visitante, o sea, con dos victorias en los tres partidos que jugamos de visitante. De nuevo de visitante jugábamos por liga frente al Getafe, también empatábamos a doces. Con un gol de Mauro Arambarri en propia meta se nos complicaba el partido, un partido en el que dominamos bastante, pero en el que Getafe fue muy certero. En las ocasiones que llegamos y Ander Barrenechea al minuto 72 puso el 2-2 y justo antes del partido que tenemos hoy le ganamos 2-1 al Zaragoza con goles de Isi Palazón y Ben Rondam, y luego llegaría el descuento de Sergio Bermejo que nos puso en complicaciones durante el final del partido, pero que realmente nos valió para mantener tres puntos importantísimos. ¿Cómo venimos? Bueno, en la liga venimos bien, venimos segundos a 7 puntos de un Barcelona intratable, pero por encima de equipos como Real Madrid, Villarreal, Athletic Club, que vienen por detrás pisándonos los talones bien de cerca, lo cual es... Bueno, clasificar a Champions tiene que ser obligatorio en caso de no poder ganar esta temporada, así que casi no me preocupa tanto el poder competir la Barcelona, sino con el mantenernos durante mucho tiempo de la temporada entre esos cuatro primeros puestos, y en Champions venimos clasificados dentro de los 8. Primeros, quintos, con 10 puntos, en un momento bueno, empezamos ahora a jugar partidos en casa, los dos partidos que vamos a tener en este streaming. Los dos partidos que vamos a tener en este vídeo son partidos que vamos a jugar de local contra rivales duros, pero en los que esperamos sumar y más o menos certificar nuestra clasificación entre los 24 primeros, y a partir de ahí ver si podemos caer entre los 8 primeros. Pues nada más, poco más, primer rival de este vídeo es la Roma de Vincenzo Montella. Y ya está todo listo en Mestalla, volvemos a la competición europea a nuestro campo, después de jugar tres partidos fuera de visitante. La Roma de Vincenzo Montella, 4-2-3-1, con jugadores como Stach, que es un gran futbolista, como Brian Cristante, que es seguramente la mayor amenaza que tiene el conjunto capitalino. Acompañando a Irvin Lozano, Gio Lo Celso y el rompepelotas de Teimi Abraham, nosotros que vamos con David Raya, Suga Guara, Filippo Manevi, Acabí Jesús Vázquez, Guillamón Arambarri, Ben Rondam, Gonzalo Plata, Farías y Fran Navarro. Estamos marcando doble pivote con nuestros dos interiores, estamos marcando allí el Lo Celso con Hugo Guillamón, veremos cómo funciona, queremos cortocircuitar el juego que se genera en la Roma entre Cristante y Lo Celso y luego castigar mucho los laterales, que son las zonas más débiles quizás de este conjunto romano. Ya rueda la pelota en Mestalla, Valencia-Roma, partido importantísimo para la clasificación. La primera es en el minuto 12, es un correr para la Roma que pone Lo Celso, gol de Roger Ibañez, pero la puta madre. Golito de Roger Ibañez a balón parado, estaba defendiendo Frank Navarro el primer palo, Arambarri era el encargado de marcar a Roger y Roger entre 5 jugadores valencianistas, que se impone al primer palo, mala suerte, Valencia 0-Roma 1, pero respondemos rápido, viene Guillamón, balón para el Facu Faría sobre Irvin Lozano, recupera la Roma, ahí viene el Chucky, ahí viene el Mexicano, busca fácil balón a las manos de David Raya, Filipo Mane, Benrondam, Gonzalo Plata, quiere responder el Valencia, Chugaguara, Guillamón, buena sobre Mauro Arambarri, juega con Frank Navarro, Rui Patricio le echa al córner, y veremos si nosotros a balón parado también podemos ser peligrosos, es Farías, Mane, se impone Teimie, Braham de nuevo, Farías, otro córner de nuevo, parece que respondemos bien al gol encajado, al Facu Farías, Diaka, rebote tras rebote, le cae a Gonzalo Plata, el ecuatoriano Diakaví, Jesús, pega Jesús, otro saque de esquina para el Valencia, gran respuesta al gol encajado, pero se defiende bien la Roma de Vincenzo Montella, sigue jugando Chugaguara tras el córner, Benrondam, busca Farías, ahí offside, no, le pega a Benrondam, arriba, balón que gana, Mouk Tardiacaví, campo propio, empieza a jugar con Benrondam, Gonzalo Plata es buena para Frank Navarro, no sé si hay fuera de juego, sí, gol anulado, y Jesús a balón parado, sigue insistiendo el Valencia, parece que la Roma, después del tanto, se va a meter atrás, va a tratar de defender el resultado, buen balón, golazo. ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Qué buen pase! No sé si fue Arambarri, no sé si fue Farías, fue Frank Navarro, y qué buen balón para Benrondam, que llega y define abajo, batiendo a Rui Patricio, empatamos el partido antes del descanso. Otro córner para nosotros, antes del final del primer tiempo, 31, Farías, se imponen el balón parado, son buenos, Farías que le pega, va a ser otro, no, atrapó Rui Patricio, y de nuevo Jesús en el saque de banda, somos ahora mismo, vivimos en campo contrario, vivimos en el área de la Roma, pega Farías, le cae a Benrondam, busca por fuera, hay que tratar de llegar a Sugaguara y a Jesús, como sea, juntamos mucho por dentro, bueno, ahí va Jesús, la mete de zurda Jesús, segundo palo, ojo la contra de Teimi Abraham, ojo a Teimi Abraham que arranca, bien Guillamón, sigue Teimi Abraham, ojo que puede ser el gol de la Roma, Irvin Lozano, bien, Mauro Arambarri, quiere responder ahora también a la misma velocidad el Valencia, ya dije en el capítulo anterior, que éramos un equipo de mucho ida y vuelta, y en eso estamos, soy Benrondam, la madre que te hizo, distante, bien la presión, ay, se durmió Benrondam, quiere responder, ahí viene Teimi Abraham, gol de la Roma, el contraataque, Kluivert para Abraham, la pérdida de Benrondam, dos tiros a puerta de la Roma, dos goles, no voy a decir lo que opino, bueno, llegamos al descanso, estamos perdiendo, creo que hemos sido mejores que la Roma en el primer tiempo, quizás nos ha faltado algo de profundidad, quizás nos ha faltado algo de encontrar a los jugadores de fuera con más asiduidad, pero bueno, veremos si lo podemos encauzar en el segundo tiempo, una lástima, porque vivimos prácticamente todo el partido en el área de la Roma, pero, según Cornelio, en una contra nos vacunaron, hay que seguir remando, y ahí viene ahora la Roma en el segundo tiempo, Irving Lozano, Karsdor, Lo Celso, Stats, busca para Tamey Abraham, paró, David Raya, la primera parada en el partido de David Raya, salón para Kluivert, Kluivert para Matías Viña, Chris, Tante, Matías Viña al segundo palo, bueno, está dominando la Roma, y minuto 65, momento de agitar un poquito el árbol, momento de refrescar las piernas de los de arriba, tanto de Isi como de Farías como de Frank Navarro, va a entrar Sergio Camello, Arambarri, Ben Rondan y Guillamón también están muy cansados, tenemos la opción de Musa, de Kovalain, de Hugo Duro, de Chomert, creo que va a entrar Junus Musa, y que va a pasar Ben Rondan al otro lado, y hacer cuatro cambios de golpe, tratar de girar un poco la dinámica del segundo tiempo, veremos si podemos, Gugawara, Camello en la disputa con Viña, gana Lo Celso, gana Cristante, sigue jugando la Roma, Stats, buena la presión, pero llegamos tarde al marcaje, bien Isi Palazón, busca sobre Barrenechea, corta, le cae a Jesús Vázquez en la segunda jugada, Jesús dentro del área, Viña evita el remate de Isi Palazón, y llega Justin Kluivert, quiere seguir, apretando arriba, bueno el robo de Ben Rondan, arriba, Camello que no puede, Barrenechea en la segunda, bien ahora, bien, entraron los cambios, es Isi Palazón, busca Isi sacar algo por ahí, Isiño en la frontal, dispara, Jesús, 73 de juego, hay que seguir, un golito, es un buen resultado, yo creo, frente a la Roma de local, no es el mejor, pero sería un buen resultado, Musa, Isi, encuentra bien a Sugawara por fuera, llega el japonés, Musa, la saca Mancini, y ahí sigue jugando, la Roma, balón largo sobre Justin Kluivert, Kluivert para Abraham, ¿qué le habré hecho yo este jueguito? Contraatacó bien la Roma durante todo el encuentro, viene Jesús, Barrenechea, arranca el 7, deja para Diaka, Diaka para Musa, Musa, Benrondan, Camello, Barrenechea, Benrondan, Benrondan con Guillamón, Guillamón para Yunus Musa, sácala por fuera, eso es Sugawara, Barrenechea, córner, defendió mejor el área, la Roma que nosotros, nos llegaron un poco, pero nos marcaron 3, Barrenechea no llega, Filippo Mané, Diaka, y viene el Chucky Lozano, mientras, se deja para Stach, Karsdorp, seguimos siendo un equipo que presiona bien, que roba en campo contrario, que obliga al rival a perder la bola, pero nos está faltando, más decisión dentro del área, Isinho buscaba sobre Camello, buena la presión de nuevo de Camello, y si, fuera, y ahí va Sugawara en la última, al travesaño, y esto se va a terminar así, 93-26, la tiene Mancini, Barreiro, Karsdorp, Volpato, qué lástima, porque creo que no hemos hecho un mal partido, bien Sugawara al cruce, Kluivert busca sobre Barreiro, quiere correr la última al Valencia, pero se va a terminar, Benrondan, se terminó, se terminó, y se va a terminar, no vamos a tener opción de descontar, aunque sea, no, sí, no, buena para Musa, se acaba, se acaba, viene Kluivert, se terminó, creo que no hemos hecho un mal partido, pero que ellos llegaron dos o tres veces, que fueron muy, muy certeros, que tuvieron ocasiones bastante claras, especialmente la de la contra del 2-0, justo antes del descanso, cuando mejor estábamos, bueno, a seguir, básicamente, seguir una derrota que podía entrar en los planes, ya saben que Roma, Leipzig, y Tottenham, son los rivales más duros, que tenemos, hay que sacar tres puntos de local, como sea, frente a la Z, que es nuestro próximo rival, en esta competición, y volvemos a Mestalla, frente a la Z, este partido sí que es crucial, de cara a poder seguir luchando, en las últimas dos fechas, por estar entre los ocho, mejores equipos de Europa, en esta UEFA Champions League, vamos con David Raya, Fulquier, Mané, Diakabía, Kiemé, Guillamón, Musa, y Ben Rondam, Baranechea, Gonzalo Plata, y Sergio Camellón punta, el AZ de Pascal Jansen, con ese arbolito de Navidad, con jugadores, peligrosos, como puede ser el caso, de Mihailovic, Rueda la pelota, en Mestalla, un partido clave, van 16 minutos, no ha pasado nada, la primera, el 19, Gonzalo Plata, la saca, Gouz, llega Ben Rondam, Isaac, que de esquina, para nosotros, a ver si vamos entrando, poco a poco, en el partido, va Gonzalo Plata, de Zurda, Decker, que la saca, Musa, se la queda, Musa con Ben Rondam, Diakabía, Diakabía para Fulquier, Fulquier con Musa, Bus con Balón, que le cae a Matthew Ryan, Gouz, con Burmester, Bus con Balón Largo, sobre Odgar, corta Dimitri, Fulquier, Raya, juega ahora el Valencia, desde el fondo, tenemos mucha ventaja, por fuera, a ver si podemos encontrar rápido, tanto a Fulquier, como a los extremos, buscar dos, para unos, por afuera, Gonzalo Plata, Musa, es Dimitri Fulquier, el disparo de Musa, Matthew Ryan, falta que mete Gonzalo Plata, saca, Hatsidiakos el griego, Fulquier Plata, Fulquier, buen balón para Gonzalo, arriba, y llegamos al descanso, en una primera parte, aburridísima, donde se vieron lo que, habéis visto vosotros, esas son las jugadas que se han visto, voy a, a tocar algo, voy a cambiar los laterales, meter, a Yuki Sugawara, y a, y a Jesús, en los laterales, y bueno, pensar un poco, en meter a Hugo Duro, en el rol de Yunus Musa, para tener algo más, de agresividad, también poder refrescar, tanto a Gonzalo Plata, como a Barrenechea, Camello, veremos el segundo tiempo, Isaac de esquina, lo va a servir, con el 15, Gonzalo Plata, no encuentra la cabeza, de Filipo Mané, quieren despejar, y llega Jesús Vázquez, aparece por izquierda, mete un buen balón, no va a llegar Camello, deja de cara con Sugawara, la ley del ex, Musa, paró Ryan, a Isaac de esquina, que lo va a volver a poner, Gonzalito Plata, con el 15, el ecuatoriano, busca la cabeza, de Filipo Mané, Musa en la segunda jugada, muy agresivo, Sugawara, Gonzalo Plata, y un cambio de dinámica, en el segundo tiempo, Plata hacia adentro, Plata que busca un pase, no, decidió finalizar arriba, 67 minutos, de partido, creo que es el momento, de empezar a ser realmente, agresivos, Gonzalo Plata, va a pasar a jugar, en banda izquierda, mientras que va a entrar, Isi Palazón, a jugar a pierna cambiada, va a entrar también, Frank Navarro, y el último cambio, voy a hacer los 5, porque va a ser Hugo Duro, en lugar de un Junus Musa, muy cansado, minuto 75, seguimos matando el fútbol, y ahí saque de esquina, Gonzalo Plata, busca una cabeza amiga, a ver si la encuentra, vamos, Filipo Mané, no llegó Filipo Mané, no llegó, Viacca, vi Hugo Duro con Isi, gol, que locura, con la pierna derecha, Isi Palazón, en el rechace del córner, muy liberado, en la frontal del área, y el 9, pierna derecha, desde ahí, a la escuadra de Matthew Ryan, otro córner, desde nuevo el ecuatoriano Plata, con el 15, buscando un balón arriba, buscando una cabeza, que pueda rematar, me va a ganar el gol, porque es penalti, ay, va Hugo Duro, Hugo Duro, Hugo Duro, vamos, vamos, bien Hugo Duro, gol al medio, para matar el encuentro, Jesús Vázquez, tiro libre, busca segundo, palo, golazo de Mucardia Cabí, Valencia 3, AZ 0, mientras el partido está para terminarse, en este saque de banda, ahí está Gonzalo Plata, Isi, bueno, 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 puede ser offside, vamos, carajo, gol de Isi Palazón, que cambió el partido, en las acciones determinantes, no había fuera de juego, del ex del Rayo Vallecano, gran victoria, y puntos importantes, y ahora sí, se va a terminar, minuto 95 casi, pasando ya uno, el tiempo de descuento, viene Derlis González, se terminó, Valencia 4, AZ 0, en Mestalla, 16 faltas hicieron, se fueron con medio equipo, amonestado, nos costó abrir el marcador, una vez lo abrimos, todo fue, de la mano, nos ponemos cuartos, con 13 puntos, a falta de dos fechas, en las que jugaremos, contra un Tottenham, 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 está, decimoquinto, con 8 puntos, pero aún tiene que jugar, su partido, y un, Red Bull Leipzig, Rasenbol Sports Leipzig, o, algo así, que lleva, 7 puntos, en 6 fechas, son nuestros últimos, dos rivales, para tratar, de estar, entre los 8 primeros, y saltarnos, esa ronda del playoff, que viendo los equipos, que hay, por ahí, Milan, Liverpool, Barça, PSG, Inter, Ajax, Roma, Borussia Dortmund, Bayern Munich, ¿no? Puede ser, un, martirio, hasta aquí, este episodio, de la serie, con Valencia, comenten, dejen un like, etcétera, etcétera, que son cosas que ayudan, un montón, si yo os mando, un gran abrazo, nos vemos, a luz, o어야, o display, no, o o, 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 Gracias por ver el video.